Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado serias afectaciones a la malla vial del municipio de Argelia. Cerca de 40 derrumbes en las vías que comunican a las veredas La Mina y El Rosario y varios taponamientos en la carretera de acceso principal al casco urbano tienen al municipio de Argelia al borde de la desesperación. Los aguaceros de los últimos días han generado las pérdidas completas de los cultivos, el desalojo de viviendas por riesgo de derrumbes y la inundación de escuelas rurales. Uno de los aguaceros más intensos se registró a la medianoche del domingo 17 de febrero, mismo que, acompañado de tormentas y granizos, se encargó en menos de tres horas de taponar la vía de acceso principal a un kilómetro de la cabecera municipal, impidiendo incluso la entrada de la ambulancia a la institución médica de la localidad. Estamos a 25 minutos de un páramo donde llueve constantemente. Hasta este momento, cinco familias han sido desalojadas de sus casas y tres escuelas rurales, entre ellas el SER Santa Teresa. Están en alto riesgo, dijo la alcalde de Argelia, Bayron Martínez Morales, quien expresó que están levantando un diagnóstico para enviarlo a la gobernación de Antioquia y solicitar algún tipo de apoyo para afrontar los efectos de las lluvias.